En el día de hoy, señores, la gran convocatoria para que usted tenga que venir el día de hoy a Tese Mi Canal para la Cuchara de Oro. Miren, señores, ya todo está listo. Hoy la gran convocatoria en la Cuchara de Oro. Ahí están los chicos, los líderes ya bailando. Oye, tienes la oportunidad, Juan Carlos, de correr después de aquí del estudio, irte con tu plato y tu receta favorita hasta las 12 del mediodía nada más, señores. Así que ya sabes, se vienen de casa en casa el día de hoy. Y no se lo puede perder, miren, con toda la energía y la alegría que ellos van a arrancar con la Cuchara de Oro. Ya regresamos.